Tienen a siete presuntos delincuentes en Cuenca, provincia de La Suaya. Los aprendidos están acusados de asalto y robo a personas y también a negocios. Las detenciones de personas que se dedican al robo de negocios en la capital de La Suaya, aprovechando las noches y madrugadas, no paran, producto del quehacer policial. Los delincuentes se dan modos para llevárselo ajeno. Uno de ellos se encontraba en la parte exterior, cumpliendo la función de campanero. Otro de ellos se encontraba al interior del local, justamente rompiendo las seguridades con una sierra. Esta vez, los cacos no se salieron con la suya, pues fueron sorprendidos por miembros policiales. Todos los detenidos, y tenemos información que estas personas se encontraban operando desde hace varios días ya, justamente haciendo estruche en locales comerciales. La institución policial en la capital de La Suaya, frente a la arremetida que en estos últimos tiempos la delincuencia quiere hacer de las suyas en la otrora tranquila urbe cuincana, es el patrullaje preventivo. Este trabajo policial se ve reflejado en las detenciones de sujetos que se dedican al robo a personas en varios sitios de la ciudad. Logrando la captura efectivamente de cinco sujetos, uno de ellos fue sorprendido en el registro corporal que se les realiza con un arma blanca. En este caso, con los siete apresados, se encontraron las evidencias que delatan a lo que se dedicaban los detenidos que ahora enfrentan a la justicia. El arma blanca, la mochila, antes que fue víctima de este asalto, además de una tablet que también había robado minutos antes el grupo de sujetos que fueron detenidos. Preguntan que de gas, la sierra con la que estaban rompiendo las seguridades de dicho local comercial. Y por motes de la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.